La muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo. El dirigente nacional panista, Marco Cortés, confirmó la terrible noticia y expresó que Acción Nacional está de luto. Diversas personalidades han dado su pésame en redes, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Barbosa, quien compitió con Marta Erika Alonso en unas reñidas elecciones que hasta llegaron a tribunales y expanistas como Felipe Calderón y Margarita Zavala. Los colaboradores del senador Moreno Valle al momento de tratar de confirmar la información se encontraban en llanto y concernados por el deceso. En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia. Andrés Manuel, ad López Obrador underscore, 24 de diciembre de 2018 comunicado del. PIC.twitter.com barra o 6 de King 3st, Gobierno de México, arroba Gobierno OMS, 25 de diciembre de 2018 el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, es una tragedia humana, que a nadie se le desea, estamos impactados y de luto, mi pésame y condolencias. A familiares y seres queridos no es el momento de hacer ninguna especulación, Miguel Barbosa, arroba en Barbosams, 24 de diciembre de 2018 consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente, considero, que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente, Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, 24 de diciembre de 2018 lamento el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del ex gobernador Rafael Moreno Valle, así como de quienes estaban con ellos. Un abrazo a sus familiares y a sus equipos, margarita Zabala, arroba en Zabala jefe, 24 de diciembre de 2018 lamento el fallecimiento de arroba Rafa Moreno Valle y arroba Marta Erika. Actores destacados de la política contemporánea, su proyecto les unió hasta el destino final. Nuestra solidaridad con sus familiares, correligionarios en arroba acción nacional y compañeros del arroba senado mexicano y arroba pueblaedopic.twitter.com barra bc p6rescdom, gustavo de hoyos w, arroba g de hoyos walder. 24 de diciembre de 2018 lamento profundamente el deceso de la gobernadora, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que escansen en paz, enriquepeñanieto, arroba epin, 24 de diciembre de 2018 lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero Rafael Moreno Valle y de su esposa Marta Erika Alonso. Mis más sinceras condolencias a sus seres queridos ante esta terrible tragedia, josefina vázquez mota, arroba josefina vm, 24 de diciembre de 2018 no hay palabras precisas para expresar la consternación que provoca la pérdida de personas que se han cruzado en nuestros senderos. Lamento mucho la muerte de Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. A ellos, un buen camino. A su familia, mi abrazo solidario, Juan C. Romero Hicks, arroba jcromero hicks, 24 de diciembre de 2018 lamento profundamente la noticia sobre el fallecimiento de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Lo recordaremos siempre, ricardoanayac, arroba ricardoanayac, 25 de diciembre de 2018 el grupo parlamentario del partido, arroba acción nacional en el arroba senado mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro coordinador, Rafael Moreno Valle, y de su esposa, Marta Erika Alonso Hidalgo, gobernadora del estado del Puebla, senadores del PAN, arroba senadores del PAN, 25 de diciembre de 2018 lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero y amigo Rafael Moreno Valle. Un fuerte abrazo a su familia, Miguel Ángel Osorio Chonaz, arroba Osorio Chonaz, 24 de diciembre de 2018 lamento profundamente el fallecimiento de mis amigos Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Les tuve un aprecio profundo. Mis sinceras condolencias a sus padres, familiares, amigos y colaboradores. Nuestras oraciones por ellos, José Antonio Mid México, arroba José Ameadec, 24 de diciembre de 2018. Dos seres humanos al servicio de una sociedad. Dios los tenga en su reino Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, Jaime RDZ Elbronco, arroba Jaime Chonel. 25 de diciembre de 2018. Hoy nuestro país ha perdido a dos grandes servidores públicos. Mis condolencias a familiares y colaboradores de mis amigos Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Descansen en paz. PIC.twitter.com barra 982HVC4N9SFCO. Cabeza de Vaca, arroba F. Cabeza de Vaca, 24 de diciembre de 2018 lamento profundamente el fallecimiento de la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle. Mis más sentidas condolencias, pronta recuperación y paz a sus familias, Luis Cresencio Sandoval González, arroba Luis. C.Baja Sandoval, 24 de diciembre de 2018 Lamentable accidente del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla y el senador Moreno Valle y tripulantes. El administrador del aeropuerto y los inspectores de accidentes de la DG de Aeronáutica. Civil de SCT inician investigaciones. Javier Jiménez Espriu, arroba Jiménez Espriu, 24 de diciembre de 2018 Lamento profundamente que en el fatal accidente hayan perdido la vida el senador Rafael Moreno Valle y su esposa la gobernadora Marta Erika Alonso. Mis sentidas condolencias a sus familiares y a los ciudadanos del estado de Puebla. QEP de H.T.T.P.S. 2.0. barra barra T.C.O. barra Cv5 nfg15ue Rocío Nale, arroba Rocío Nale, 24 de diciembre de 2018 Lamento profundamente el fallecimiento de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Al primero lo saludé en el Senado apenas hace unos días. Tristes y consternados quienes tuvimos la oportunidad de conocerles, Marcelo Ebrard c. Arroba M barra baja Ebrard, 24 de diciembre de 2018 El Senado de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, Senado de México, arroba Senado Mexicano, 24 de diciembre de 2018 Por desgracia se ha confirmado el fallecimiento de la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y del senador Rafael Moreno Valle. Es una terrible noticia. Expreso mi solidaridad a sus familiares. Como presidente del Senado, lamento la pérdida de un compañero legislador, Martibates, arroba Martibates, 24 de diciembre de 2018 El presidente de la arroba SCJN, Luis María Aguilar Morales, expresa sus condolencias a familiares y amigos por la muerte de la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, Suprema Corte, arroba SCJN 25 de diciembre de 2018 El presidente de la arroba SCJN, Luis María Aguilar Morales, expresa sus condolencias a familiares y amigos por la muerte de la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, Suprema Corte, arroba SCJN 25 de diciembre de 2018 Nos unimos a la pena que embarga al estado de Puebla, por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Ofrecemos nuestras oraciones, y encomendamos su cuerpo y alma a Dios, en esta noche, en nuestra Eucaristía de Navidad, cm, arroba Iglesia México. 25 de diciembre de 2018 Que en paz descansen Rafael Moreno Valle Rosas y Marta Erika Alonso Hidalgo .twitter.com barra mks7a3 chas club Puebla camisetas sin mangas, arroba club Pueblams 24 de diciembre de 2018 Con profunda tristeza expreso mis condolencias a la gente de Puebla por la irreparable pérdida de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, mi compañero senador, Rafael Moreno Valle. Mi solidaridad con su familia, amigos, compañeros y colaboradores, olgasanchezcordero, arroba m barra baja olgascordero. 25 de diciembre de 2018 Lamento mucho la confirmación de la muerte de Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango 24 de diciembre de 2018 Con gran tristeza y consternación recibí la noticia del lamentable deceso de mis queridos amigos, arroba Marta Erika y arroba Rafa Moreno Valle. No tengo palabras para expresar el dolor que me ha causado. Le expreso mis condolencias a sus familiares con el mayor de mis afectos y solidaridad. Pancho Domínguez Arroba Pancho Domínguez 24 de diciembre de 2018 El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado expresó Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, publicó Lamento los sensibles fallecimientos de mi compañero Rafael Moreno Valle y de su esposa Marta Erika Alonso. Descansen en paz. Mis oraciones con su familia, Ricardo Montreal, coordinador de Morena, escribió, Terrible noticia. Nos hemos enterado del posible fallecimiento del senador Rafael Moreno Valle y la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Nuestra tristeza y nuestro dolor ante esta tragedia. Ve ahora, a la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. También el perrerista Miguel Ángel Mancera dijo, Mi más sentido pésame a la familia y amigos de la gobernadora Marta Erika Alonso y mi compañero senador Rafael Moreno Valle. Descansen en paz. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se sumó al pesar. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y al pueblo poblano. Les deseamos pronto consuelo. Descansen en paz. Del PVM, el diputado federal Arturo Escobar señaló, con el corazón destrozado por la muerte de mi amigo Rafael Moreno Valle y su esposa la señora Marta Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla. QEPD, con información de Rafael Ramírez y Gabriel Santomila. QEPD, con información de Rafael Moreno Valle.